Responde el gobernador Carlos Joaquín González que se seguirá trabajando de manera coordinada con todos los órdenes militares y policíacos del país, tal y como está sucediendo sin necesidad por el momento de que existe el mando único. Mira, al día de hoy trabajamos coordinadamente con todas las presidencias municipales, con todos, han sido incorporados inclusive los presidentes municipales a las mesas de coordinación de seguridad que tenemos entre los órdenes de gobierno, estamos trabajando en conjunto, nos hemos propuesto objetivos en conjunto y en esa coordinación estoy seguro que vamos a poder avanzar en materia de seguridad. Y para cada uno de los diferentes delitos que tú has comentado, hoy estamos trabajando en esquemas específicos para cada uno de ellos, para evitarlos, para combatirlos, para disminuir su incidencia y sobre todo para evitar que ocurran, que es lo más importante. Acompañado del Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia, se dejó en claro que dentro de poco existirá una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores con AGO y se abordarían temas sobre recursos federales en materia de seguridad pública para los estados. Pronto habrá una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores y también tenemos en breve el Consejo Nacional de Seguridad Pública y reuniones con el sistema, con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para agendar recursos del FASP, del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública para las entidades federativas. Se distribuyen en diferentes temas, uno de ellos, como comentábamos hace un momento, es el sistema penitenciario, al que tenemos que poner atención. Se acaba de crear un comité de fortalecimiento y seguimiento a los recursos que se aportan precisamente para este tema a nivel nacional y estamos dispuestos, por supuesto, a nivel federal y a nivel de entidades federativas de seguir coordinándonos también en este tema, de seguir apoyando con recursos. ¿El caso de las cárceles de aquí, el sistema penitenciario, cómo ven a la cárcel de Chetumán y la de Cancún? Es precisamente lo que se trata de atender, de prevenir, como bien decía el señor gobernador, de prevenir que ocurran acontecimientos de orden delictivo y justamente para eso vamos a atender también en el sistema penitenciario. Afirmó que en vez de que se construya un centro de retención más grande en la entidad para evitar el hacinamiento en las cárceles de Quintana Roo, a los reocenteciados por delitos federales se les enviará a hacer esos de otros estados. De forma atenta y amable, el gobernador Carlos Joaquín respondió a cada pregunta realizada y destacó la importancia de que los proyectos de cultura lleguen a todos, no solo al sector turístico, sino a las colonias, a las plazas públicas. Y sí también confirmó que este año sí se realizará el Festival de Jazz, el de Cultura del Caribe y se continuará promoviendo al destino en foros internacionales. Para reiterar que los antros deberán cerrar temprano, deberán tener cámaras de vigilancia, deberá haber luz en las calles cercanas y las direcciones de tránsito municipal montarán operativos más fuertes para detectar motocicletas robadas. Con imágenes de J.A. De La Rosa para Notivision, Lourdes Mata. La Rosa para Notivision, Lourdes Mata.